Hola, buenas noches a todos, espero que se encuentren súper bien. Bueno, resulta que Facebook cambió el setup de los videos, entonces, bueno, no estoy segura si estamos transmitiendo. ¡Ay, sí! Ya vi, gracias, Iván Rafael, salvaste la patria esta noche. Hola, les habla Marta Cadáez de la ciudad de Chicago, hoy estrenando Facebook. Me acabo de enterar que nos cambió todo, pero no importa, que todo sea para bien. Muchas gracias por estar aquí esta noche con ustedes. Bueno, pues, simplemente para recordarles algunos principios de cuidado, y yo creo que de higiene, en cuanto a todo lo que tiene que ser la virtualidad, estamos observando una cantidad de crímenes que se están ejecutando a través de las redes sociales, y a través de todo este marco referencial del coronavirus, pero bueno, aquí estamos, en fraude al desnudo, como todos los lunes. No he querido postear más videos durante la semana, porque pienso que tenemos muchísima información, nos lleva información por todos los lados, pero lo importante es que ustedes tengan como las ideas principales de lo que está ocurriendo ahora. Entonces, bueno, este video lo llamo como que, de la misma manera que lo llamé la semana pasada, no todo lo que pasa en la época de crisis vale. Esta es la entrega número dos, porque me di como a la tarea de seguir buscando todas esas cosas que están ocurriendo en ese marco del coronavirus, especialmente pues con los scammers y los fraudes, y con todas las lecturas que he hecho, puedo concluir que más o menos alrededor de un 650%, si sale de todas las perspectivas, 650% de los crímenes ahora se están ejecutando de una manera loca. Vuelvo e insisto, como lo he posteado en mis redes sociales, los scammers y los hackers están de fiesta. Entre lo que pasó de febrero y ahora pues este mes que se acaba mañana, lo que es el cibercrimen se incrementó en un 650%. Incluso hay gente que habla de un 680%, estamos hablando de algo loquísimo. Y es porque nosotros cuando entramos en todo este tema del coronavirus, nos dimos cuenta que nosotros no tenemos planes de contingencia. Y empecemos por nosotros mismos como profesionales. Nosotros no tenemos planes de contingencia para trabajar desde casa. Muchos que tenemos la casa por oficina y que también tenemos que ir a empresas, sabemos que no tenemos muchas veces los cuidados para poder conectarnos en internet. Y muchas familias que hoy en día están trabajando, papá y mamá desde casa, conectados de internet y los niños que tienen que hacer sus tareas desde internet. O sea, nos cambiaron todas las reglas del juego. Pues entonces estamos conectados y muchas veces no tenemos tiempo para chequear qué está haciendo quién y saber a qué le estamos dando clic. Les traigo un grupo de cosas que están pasando en este momento, que están como en el pico de los scammers ahora, o sea, como los problemas grandes. Entonces empezamos con las compras. Todo lo que tiene que hacer el shopping está en este momento muy de moda porque, claro, no podemos salir a comprar todo lo que necesitamos. Estamos utilizando las websites de los supermercados, que nos hagan el domicilio, que solicitamos la comida. Entonces los scammers lo que están haciendo ahora es crear páginas web muy, muy, muy parecidas o copiando esas páginas web. Entonces lo que vemos en la interfase de usuario, o sea, esto que se ve aquí de primerito, eso se llama interfase de usuario. Entonces ahí lo que se ve es una página muy parecida a la página de su almacén favorito. Y pues usted empieza a interactuar con esa página. Esa página igualmente usted le va a pedir que digite, pues en la grilla de pagos, le va a pedir que digite su tarjeta de crédito, que digite su clave, la dirección, y pues que incluya, que digite todos sus datos. Pero usted lo que está haciendo es comprando algo, pero lo que realmente está alimentando es una página virtual falsa que le está capturando a usted toda esa información. Entonces hay que saber dónde se está comprando. El problema con esto es que muchas víctimas no la reconocen. Son páginas súper parecidas, que los detalles son casi que imperceptibles. Entonces hay que estar muy seguros qué es lo que se está, con qué se está interactuando. Insisto, el segundo grupo de cosas que está pasando ahora es la feria, la pandemia. Es increíble cómo los scammers sin ningún dolor, sin ninguna vergüenza, sin ninguna falta, pues sin ninguna gota de ética están vendiendo los milagros y los productos que van a curar todo lo que está sucediendo, lo cual pues ojalá fuera así. Pero claro, como lo dije la semana pasada, estamos asustados, vemos que las cifras de cosas están incrementando. Es la primera vez que nos sucedió una cosa de estas. Tenemos una incertidumbre enorme porque no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de un mes, hasta cuándo vamos a tener que estar en casa, hasta cuándo nos van a durar los ahorros. No sabemos si vamos a tener oportunidades laborales cuando esto termine. Con seguridad todo esto va a estar bien y vamos a tener muchísimas oportunidades laborales, pero hoy muchas personas tienen susto. Entonces, en el medio de este miedo, los scammers aprovechan todas estas oportunidades y lo que hacen es empezar a promocionar productos para detectar, prevenir y curar lo que está sucediendo, el coronavirus. Entonces, están sacando productos de todo tipo de clases, de todo tipo de cosas, orgánicos, de diferentes árboles, de diferentes animales. Y de hecho, ya hay muchos scammers que están promocionando servicios para limpiar su casa, limpiar su casa para que usted nunca más en la vida se tenga que preocupar por el virus, lo cual es falso porque ya, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, el virus tiene, digamos, cierta temporalidad de acuerdo a las superficies. Entonces, hay scammers que hoy en día están vendiendo productos para que usted limpie su casa y nunca más se vuelva a preocupar y de hecho, pues, prestando el servicio, lo cual, pues, es falso también. Otro grupo de cosas que está sucediendo es bien interesante y esto ya no son scammers, sino que esto ya son atracadores, son ladrones que se están vistiendo como personal de la salud, incluso vistiendo el, pues, ese tipo de, digamos que de uniforme que usan las personas de la salud para hacer los testeos para poder, pues, llegar a los enfermos y tocan en las puertas de las casas y dicen que ellos están, que ya hay un mandato de que las personas todas se tienen que testear, que es mandatorio por el gobierno y lo que hacen es que entran a las casas y, pues, se entran a robar. Entonces, hay que tener cuidado sobre todo con cuando se dejan niños solos, cuando se dejan los abuelitos, las abuelitas solas, las personas más vulnerables. Y, bueno, y, pues, a nosotros eso también nos pasaría, porque si muchos creemos que ya el gobierno está tomando unas medidas muy agresivas para poder, pues, enfrentar esta calamidad global, pues, no sería raro que fuera algo mandatorio, pero hasta el momento en muchos países de Latinoamérica todavía no existe todo el personal, todavía no existen todos los equipos, pero para los scammers, para los ladrones, los atracadores, los defraudadores, está la oportunidad diamante para poder entrar a una casa sin mucho esfuerzo, porque saben que las personas en este momento necesitan ser testeadas y quieren saber si son portadoras del virus. Hablemos un poquito de las ayudas. Voy a mirar si me están viendo, porque es que yo quiero estar... Ay, sí, bueno, sí. Gabriel. Hola, Gabriel. Mucho gusto por estar aquí. Gracias. Beto desde México. Iván Rafael está acá. Tengo que chequear porque les cuento que Facebook cambió toda la interfase de usuario. Bueno, las ayudas falsas. Entonces, acá en Estados Unidos ya se decretó que a nivel federal el gobierno destinó 3 billones de dólares para dárselos a las personas, y hay unas condiciones. Hay unas condiciones en cuanto a familia, y en cuanto al nivel de ingresos que tiene, o sea, esa ayuda no es para todos. Entonces, cuando ya el gobierno determina eso, ya ellos saben cómo se van a entregar esas ayudas, y generalmente esas ayudas se entregan, se le depositan a las personas de acuerdo a la evolución de impuestos. Entonces, acá cuando nosotros presentamos el impuesto de renta, si hay salvo a favor, el gobierno lo devuelve como al mes o a los dos meses de haberse presentado la declaración de impuestos. La declaración de impuestos acá en Estados Unidos se vence el 15 de abril para todas las personas. Y entonces, vuelvo, insisto, si hay un salvo a favor, el gobierno lo que hace es devolver ese salvo a favor y lo consigna en la cuenta que uno coloca dentro de la declaración de renta. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno americano es que ayudar, o sea, entregar esas ayudas con ese mismo sistema. Las personas que presentaron los impuestos, pues hacerles el depósito en la cuenta que esas personas dejaron en la declaración de renta. Y si no, pues van a mandar un cheque a las personas a su domicilio, ¿cierto? Lo mandan por correo. Entonces, hago toda la historia porque va a pasar que ya los scammers lo que están haciendo es que, pues, encontraron otra oportunidad de amante porque lo que están haciendo es llamando a personas y enviándole correo a personas para que apliquen para esas ayudas. Y resulta que para esta ayuda no se puede aplicar. Como todo lo que pasa aquí generalmente repercute en Latinoamérica o se va como corriendo la voz, entonces, claro, el scammers que dice, bueno, pues si no me van a parar muchas bolas en Estados Unidos, pues me voy para otros países que están más cerquita. Y empiezan a decir que el gobierno va a entregar esas ayudas, cambian un poquito como el speech, como el discurso y hacen que las personas apliquen a unas falsas ayudas que el gobierno está entregando. Entonces, claro, la persona le va a dar clic al link que le está proporcionando el scammers y el scammers lo que va a hacer ahí son dos cosas. Uno, pues, a robarse la identidad de la persona porque le va a solicitar el ID completo, el número de documento completo, el nombre completo, dónde vive, pues ciertos datos. Entonces, ahí el scammers se puede robar esa información. O también cuando se le da clic a ese link, pues muy posiblemente ese link está enmascarado con un malware y ese malware lo que hace es activarse en el computador y empezar a capturar la información que nosotros escribimos en el computador. Entonces, lo que tiene que ver con los accesos a nuestras cuentas bancarias, las claves de acceso, los links que nosotros consultamos, esa información importante financiera, ese archivito la va guardando y en algún momento, pues, se libera y le llega al perpetrador, al scammers, al hacker. Entonces, con las ayudas hay que tener muy claro cómo el gobierno independiente, si es en Estados Unidos, si es en Argentina, en Chile, donde sea. Si va, si el gobierno decide entregar una ayuda para ciertas personas, para un tipo de negocios, hay que tener muy claro el decreto de cómo se va a distribuir esa ayuda porque el gobierno, pues, tiene que decir cuánto va a entregar, a quién va destinado y cómo lo va a distribuir. Entonces, puede ser que es que lo va a hacer a través de una evolución de impuestos o las personas tienen que llenar un formulario o efectivamente eso va a llegar por correo a las casas. Entonces, se está viendo que pululan en este momento la cantidad de mensajes por teléfono, sea por redes sociales como WhatsApp, están llegando al teléfono, pues, a mensajes de texto donde dice, usted fue, se le concedió, por ejemplo, una ayuda de mil dólares, usted fue aprobado, por favor, haga clic y siga el link y conteste las preguntas y eso es en un mensaje de texto. O le está llegando también por correo electrónico. Entonces, hay que tener muy claro qué está sucediendo en cada país. Si eso todavía no se está dando en el país donde usted está, porque recuerde que esto lo vemos, este video lo ven en muchos países, que tener claro qué está sucediendo en mi país y si eso es válido y si ya el gobierno decretó esas ayudas, pues, bueno, cómo las van a distribuir y tener cuidado. Y si todavía el gobierno ni siquiera ha pensado o mencionado cómo se va a distribuir o si va a haber alguna ayuda, pues, no empiecen a aplicar, porque seguramente es un scammer, es un hacker. Otra de las famosas ayudas que se están dando ahora y es que en vista de que hay una incertidumbre grande porque no sabemos hasta cuándo nosotros tenemos que quedarnos en casa. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, el presidente decía que posiblemente en Pascua salíamos. Ya ayer dijo, no, nos vamos a tener que quedar así hasta el 30 de abril, muy posiblemente, pero se dice que esto va hasta junio. Entonces, claro, muchas personas en este momento están bloqueadas porque no saben si trabajan como independientes, como muchos latinoamericanos que lo somos, pues entonces hay que pagar una hipoteca, posiblemente está la cuota del carro, posiblemente todavía estamos pagando créditos por estudios. O sea, hay unas obligaciones financieras que fueron contraídas anteriormente y pues que hasta el momento habían sido pagadas, pero como no estamos generando ingresos en este momento, pues está esa incertidumbre. Pues adivinen qué, los scammers que ven en esto una oportunidad diamante, pues entonces les están escribiendo a las personas que están haciendo que ellos, que por ejemplo hay una compañía, vamos a llamar una compañía que se llame ABC y dice, bueno, nosotros somos esta compañía ABC, somos financieros y podemos negociar con su banco para la condonación de intereses y la congelación del préstamo, solamente que usted nos pague 50 dólares y nosotros nos encargamos de todo y usted va a estar congelado, se le va a congelar su crédito por tres meses hasta que usted vuelva a generar ingresos. Entonces, claro, pues es una medida que al principio suena muy atractiva, es una medida que es súper genial porque eso no me va a dañar a mí mi nivel de crédito, no me van a mandar a Procrédito, no me van a mandar cartas diciéndome que yo debo cuotas de los préstamos y pues solamente 50 dólares para que a mí me ayuden a hacer esa gestión y resulta que eso es falso, que esa compañía es falsa, está recogiendo 50 dólares aquí y allí, todo el que aplique, entonces ahí vuelvo, insisto, hay dos problemas. Usted está entregando su información porque a usted le están preguntando dónde tiene sus préstamos, sus productos financieros, cuál es su documento de identidad, su teléfono, su dirección, información que es valiosa y a la vez usted está pagando por un servicio porque ellos pues supuestamente no lo van a hacer gratis. Entonces ellos de a 50 dólares van recogiendo entre las partes pero ellos no están haciendo un trabajo con el sistema financiero para ayudarle a usted a aliviar un poquito esa carga financiera hasta el momento, hasta el momento que ustedes puedan o podamos nosotros generar ingresos. Entonces tengan mucho, mucho, mucho cuidado si en algún momento les llega un mensaje de texto en el teléfono o un mensaje por WhatsApp o un correo electrónico de una compañía como estas invitándolos a aplicar para que se les condonen préstamos por vehículos, hipotecas, incluso por arrendamientos, cualquier tipo de producto financiero, la tarjeta de crédito porque muy posiblemente puede ser un escámer. También los escámeres en este momento están creando pólizas de seguros. Interesantísimo lo que está pasando con los seguros. Ellos también están trabajando como intermediadores de seguros creando primas más altas para las personas que tienen más riesgos de coronavirus. Entonces sabemos que en lo poco que sabemos del comportamiento del virus, sabemos que hay unas personas que tienen más, digamos, pueden estar muchísimo más afectadas, pueden tener mayores complicaciones en caso de adquirir el virus. Entonces las personas mayores de 65 años, personas que tienen algunas enfermedades crónicas. Entonces estos escámeres lo que están haciendo es invitando a la gente a comprar supuestas pólizas de seguro para esas personas que tienen, digamos, ese mayor riesgo de contraer el virus y pues si lo contraen, pues son personas que van a estar muy enfermas o posiblemente van a fallecer. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque lo que hace una aseguradora, el negocio de una aseguradora, pues es mitigar los riesgos. Uno que hace es trasladar el riesgo a una aseguradora para que en caso de que se materialice ese riesgo, pues nosotros estemos cubiertos. Pero en este caso está pasando todo lo contrario y es que la aseguradora, en este caso, que es un escámer, que se está creando una póliza para poder asegurar a las personas que se van a morir de coronavirus. Entonces lo que uno está haciendo es como comprando esa póliza para cubrirse en casa, pero lo que realmente está sucediendo es que el escámer recoge ese dinero y no existe ninguna póliza, no existe ninguna cobertura. Entonces hay que tener cuidado en eso. A nivel personal, vemos que se está comprometiendo, estamos comprometiendo los dispositivos electrónicos porque pues trabajando desde casa estamos utilizando los teléfonos, los computadores, tablets, los niños tienen más acceso a, digamos que trabajando todos juntos, estudiando todos juntos desde casa, podemos ver que tenemos muchísimo más movimiento, estamos accesando mucho más información. Y pues como tenemos que estar 24 horas con la familia, a veces no estamos prestando atención con todo lo que está sucediendo. Entonces no sabemos nuestros hijos a qué le están dando clic. Igualmente nosotros no estamos preparados para esta contingencia, para este problema. Si nos tocaba trabajar desde casa algunas horas, pues lo hacíamos, pero estar confinados a trabajar 24 horas, estar 24 horas desde casa y haciéndolo todo desde casa, pues eso nos ha cambiado el panorama. Porque de hecho otra de las cosas que quería contarles es a nivel corporativo, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Las grandes pues ya piensan mucho más en este tipo de contingencias y de cómo nosotros debemos afrontar este tipo de riesgos. Pero una pequeña y mediana empresa nunca había pensado de que había que mandar el personal a trabajar desde casa. Y eso significaba saber si el internet era confiable o no. Si nosotros tenemos internet desde casa o todavía nos estamos logueando con el internet del vecino. Y eso haría mucha risa, ¿cierto? Eso uno dice, pero ¿cómo así que uno en la casa todavía comparte la clave del vecino? Es lo más común que existe, que en una casa de dos o tres pisos haya un solo internet y que todos se conecten. Y muchas veces eso no lo sabemos de un empleado, no lo sabemos de un trabajador. Pero mandamos a la gente a trabajar desde casa pensando que todos tienen una cantidad de facilidades. Una de las cosas que se aprendió acá en el área donde yo vivo en Chicago es que, por ejemplo, las personas tienen equipos muy comunes en la casa, equipos normales, pero las personas no tienen pantallas. Y trabajar, por ejemplo, en dos hojas de Excel, pues en la oficina es muy fácil porque generalmente hay dos o tres pantallas. Pero trabajar, por ejemplo, desde casa teniendo el correo abierto, el Excel, teniendo una website abierta, pues es muchísimo más fácil con una pantalla. Pues adivinen qué se escaseó acá, las pantallas. Entonces uno muchas veces piensa que los empleados tienen todo en la casa listo para trabajar desde cualquier parte. Y resulta que no. Yo sé, por ejemplo, que en Colombia el tema del teletrabajo ya está muy regulado. Pero eso nos enseña que en el futuro, cuando salgamos de esto, pues yo no sé qué otras pandemias podrán venir. Pero es el tiempo y la oportunidad de mejorar nosotros como profesionales de crear esos planes de contingencia. Porque lo otro es, ¿dónde están los datos? Hace muchísimo tiempo, antes de que existiera el Internet, nos decían que el que tenía la información tenía el poder. Hoy en día es tanta la información que ya no ofrece ningún poder. El poder lo da quien administre los datos, que es quien sepa jugar con esos datos, quien sepa administrar esos datos. Entonces, ¿dónde están los datos de la empresa en este momentico? ¿Siguen siendo en un servidor? ¿Siguen están en una nube? ¿Y qué pasa si se desconecta? ¿Cómo estamos ahora trabajando? Por ejemplo, en el área contable. Si tenemos que hacer pagos. Entonces tenemos que la gente que todavía hace cheques. Y no se pueden hacer pagos virtuales porque nunca quisieron, digamos, que avanzar en una plataforma virtual. Entonces no se pueden hacer pagos. Y si ya están en una plataforma virtual, ¿desde dónde están haciendo esos pagos? ¿Los está haciendo un auxiliar de pagos? ¿Alguien de tesorería? ¿Quién está aprobando? Si es en una plataforma virtual, ¿cómo es la grilla de pagos? ¿Cómo interactúa? ¿Será que el banco sí reconoce las IPs que están por fuera de la compañía? O sea, todos esos detalles son muy importantes tenerlos en el momento de trabajar desde casa. Son planes de contingencia que hay que tener presentes. Yo los invito a que, insisto, después de que esto pase, ¿cómo organizar la compañía para que en el futuro, si hay un incendio, un terremoto, si la empresa se inunda, cómo vamos a trabajar por fuera de la compañía, qué tanto estamos preparados para hacerlo y hacer los simulacros? Porque no solamente es hacer el dibujito y escribirlo, sino también hacer el simulacro. Y a eso viene el proceso de auditoría, porque entonces a nosotros nos habían enseñado a auditar de una manera y resulta que hoy en día estamos auditando desde casa. ¿Y cómo vamos a auditar desde casa si no tenemos los documentos ahí, si el acceso va a ser más difícil? Bueno, esos son los nuevos retos que tenemos, esas son las nuevas formas de trabajar. Y a eso es lo que nosotros llamamos auditores 4.0. Ya somos auditores de tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en el futuro para, si estamos al frente de un computador en nuestro escritorio, en nuestra casa, cómo vamos a hacer una auditoría? Entonces, ahí los invito a que cambiemos el chip, a que aprovechemos de esta situación todas las oportunidades que nos entrega, en vez de estar a veces renegando, peleando, estando de mal genio, yo sé que no es fácil, no es fácil. Yo pienso que de esto vamos a aprender mucho, vamos a salir avantes, Dios mediante. Pero también de esto, esto nos va a enseñar, esto nos tiene que cambiar. Nosotros no vamos a hacer lo mismo después de que todo esto termine. Bien, estuvimos hablando con Vladimir y quiero contarles de Auditool que hay dos cursos gratuitos de los nuevos que se hicieron. Resulta que Auditool tiene una plataforma profesional para educación, como una universidad virtual, que se llama Audit U. Esos cursos que ya les voy a mencionar son cursos que se le entregan a las personas después de haberse enregistrado y pagado. En vista de todo lo que está sucediendo, yo le dije a Vladimir, bueno, hay que hacer algo. Y me dijo, sí, saquemos dos cursos gratis para que la gente se inscriba y en esta época pueda trabajar en esos cursos. Entonces, el primer curso, para que ustedes por favor pregunten en Auditool, es totalmente gratuito y es en la nueva plataforma, se llama Normas Internacionales para Auditorías de Información Financiera, NIA. Les leo tal como él me lo envía. El objetivo es conocer y aplicar en un formato práctico las nuevas normas internacionales de auditoría actualizadas emitidas por IFAC. IFAC es International Federation of Accountants. Cada NIA incluye una guía en PDF, videos, herramientas, evaluación y certificado de participación, o sea, ahora CPM. Ese es el primer curso. El segundo curso que es gratuito en Audit U, por Auditor, Normas Internacionales para Auditores Internos. Entonces, esta es la función de auditoría. Se ha dotado de un marco normativo que homogeneiza hasta donde sea posible la actividad auditora a fin de poner en común a todos los auditores internos sobre la forma de entender la actividad, así como los principios que la regula. Entonces, estos son los dos cursos que quiere Audit U compartir con ustedes. Comuníquense con ellos. Ellos ya les mandarán el link. Les dirán cómo inscribirse porque estos son nuevos y son parte de la nueva plataforma virtual de educación que tiene Audit U que se llama Audit U. Bueno, como de pronto a alguien, o a ustedes les sobra un tiempito, también los invito a que vean un par de series que estoy analizando en Netflix. No sé si ustedes tienen la oportunidad de ver Dirty Money, es en Netflix también, y hay como, yo creo que son por ahí 16 capítulos de los fraudes más interesantes que han sucedido, sobre lavado de dinero, fraude, hay un montón de cosas. Son reportajes serios, son reportajes obviamente reales, ya les voy a dar unos ejemplos, donde se habla con las víctimas y pues ojalá con los victimarios para que, y los whistleblowers. ¿Se acuerdan cuando hablamos de whistleblowers? A los que llamamos ratas, sapos, brinque aquí, reclamen un mosquito, todos los que les salen de las compañías y cuentan todos los secretos. Entonces, ahí preguntan, le preguntan a estas personas, les hacen varias entrevistas y salen los casos bien interesantes. Entonces, casos interesantes, el de, todos son buenísimos, pero bien sonados el de Wells Fargo, el de Volkswagen, ese me voló la cabeza, porque yo sabía parte de la historia, pero no me sabía una parte de la historia que es bien molesta. Hay varios que a ustedes les va a gustar muchísimo, entonces los invito a que lo vean, Dirty Money en Netflix, y son capítulos como de una hora, hay varios que son capítulos que son muy conocidos en Latinoamérica o a nivel mundial. Hay otra serie que es más un show, más tipo novelesco, pero es bien interesante todos los detalles, o sea, quien escribió el script, el guión, conoce muy bien sobre la vida criminal, el lavado de dinero, se llama Ozark, vuelvo a insistir, es un show, tipo show, novela, pero el cuento de cómo se lava el dinero con pelos y detalles es bien interesante también, o sea, hay que verlo con ojo crítico. Yo les estoy contando si encuentro más, es interesante encontrar ese tipo de películas que nos dan un poquito de visión y a veces nos ayudan en ciertos casos. Bueno, a ver, sí, yo, a ver, Iván Rafael, yo se las voy a poner aquí para que lo lean y ojalá las puedan ver, porque hay veces que el Netflix de aquí no se puede ver en Latinoamérica y al contrario, así que yo se las pongo, y creo que tengo un par más que se me olvidan en este momento, pero yo se las dejo saber. Gracias, Elizabeth, por conectarte. Aquí nos hablan desde Cúcuta, José, Nanda, desde Panamá, muchas gracias, Roberto Reyes, gracias, Roberto, por estar aquí. Gracias por las buenas palabras. Jorge, Armando, Bedoya, muchas gracias, desde Medellín, un excompañero de trabajo. Hola, ¿cómo ejercer la actividad de control interno desde casa? José Apolinar Burgos, buena pregunta. Yo creo que eso es lo que nos estamos preguntando todos. ¿Por qué? Porque en este momento, ¿a quién le vamos a implementar los controles? Mire, todos estamos desde casa. En este momento hay personas que están en casa y no pueden trabajar, porque las personas que trabajan en sectores de producción, pues tienen que ir a una obra, tienen que ir a una planta, o sea, en este momento están parados. ¿A qué se le van a poner los controles? Pues es bien difícil, yo no tengo respuesta. José Apolinar me encantaría, pero vea, como usted, yo también me estoy reinventando, porque en este momento no, ¿a quién? ¿Cómo implementar esos controles? Hoy en día, ¿sabe qué nos pasó? Aunque no lo debería decir en público, nos cogieron con los calzones abajo. Suena muy horrible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros nunca nos pensamos que todos los controles que teníamos que implementar deberían ser a nivel virtual, en la nube, a nivel... Esto que estamos haciendo aquí, no pensábamos que todos los controles eran allá en la planta, en la oficina. Es más, en este momento hay muchos empresarios que se están, digamos, están repensando cómo van a volver a trabajar, porque en muchas empresas se decía que el empleado tenía que trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde todos los días, y hoy que las personas están trabajando desde casa, ¿cómo vamos a controlar si llegan a las 7 y salen a las 5? ¿Cómo vamos a controlar cuántas veces va al baño? O sea, cuando son empresas que se pegan de un minuto, en este momento la gente que está trabajando desde casa está haciendo lo que pueda, partiendo del hecho que tienen todos los recursos, pero si ni siquiera tienen internet, sino que lo comparten con dos o tres familias más, ¿cómo lo van a hacer? Así que aquí es donde nosotros nos tenemos que reinventar. Apolinar, yo, I'm sorry, pero yo no tengo respuesta para eso. Entre todos tenemos que buscar cómo tenemos que, cuáles son los controles que en este momento necesitamos y cuáles son los controles que ya no nos sirven. En este momento hay controles que ya son viejos, obsoletos. Bueno, gracias Roberto, aquí ya nos colocó el curso de las niñas, muchas gracias. Juan José, por favor, como ingreso, lo he intentado y nada, bueno, yo les, yo le voy a decir para, en la página de Auditube lo que podemos hacer es que mañana yo le digo a Vladimir que nos postee los, los links y ustedes pueden entrar porque ellos son los que manejan esa parte logística. Nanda nos dice si nos cogieron, nos cogieron con los calzones abajo, se tenía que decir y se dijo si a todos nos pasa. Yo también como ustedes me estoy reinventando, aunque yo ya venía acostumbrada a trabajar de la casa y a trabajar en oficina y venir por la tarde a trabajar en casa porque yo tengo dos empleos, tengo un empleo donde voy todos los días a una oficina, a una empresa y vengo y después ejerzo cuando llego a casa, como todos ustedes, llego a cenar y continúo con el empleo que ya tengo con Auditube y con mi otro compañero Julián Ríos porque esa es otra esa es mi pasión, entonces no lo dejo de hacer y se requiere de mucha disciplina. Ah, bueno, Vladimir por aquí ya nos, ya Vladimir está posteando la información, gracias Vladimir y pues Mayala dice que si estamos haciendo lo que se puede desde nuestra red interna con lo poco que se haya recopilado. gracias Leóncio desde Lima, sí, así que en conclusión con esto que está pasando que estamos muy enfocados son todos los crímenes a nivel virtual, todo el cibercrimen, los hackers están de fiesta, los scammers ni hablar, hay un montón de gente sola que no puede salir, las personas adultas, los más vulnerables, los algún auditor guatemalteco por acá con seguridad va a haber bastantes y ¿qué va a pasar? que la gente se siente sola y que lo primero que hace acudir a los sitios de citas. Ayer, antier me buscaron porque para saber si había un problema de hacking con un sitio de citas nadie podía entrar, entonces hay dos cosas, o es un ransomware que le secuestran la página o se colapsó porque todo el mundo quería entrar. Walter desde Guatemala creo que el tema de los controles más que reinventarse de tomar qué alternativas serían de implementación, sin embargo no aplica todos los procesos, claro que sí, estamos de acuerdo. Si en este momento nosotros estamos acostumbrados a ir a una empresa y chequear documentos y hacer entrevistas y tener un montón de información dentro de la compañía, cómo vamos en este momento a hacer un proceso que nos equipare ese control. Entonces, ahí es donde necesitamos evaluar cómo lo estamos haciendo y qué podemos mejorar, cómo podemos potencializar esos controles ahora que no estamos ahí. O sea, toca pensar, pero también los invito a que abramos una discusión y que nos digan otras personas que ya posiblemente pasaron por este proceso o ya encontraron la forma de hacerlo que nos expliquen cuál es la mejor alternativa. Las decisiones administrativas después de la crisis por desespero también pueden generar más riesgos. Totalmente de acuerdo. Por eso debemos hablar de planes de contingencia y no solamente para esto, sino que qué va a pasar en el futuro. Nos vamos a preparar. De esto tenemos que aprender. Entonces, ¿será que necesitamos reforzar más la parte virtual? ¿Será que ya no necesitamos hacer cheques aquí, sino que mejor pues ya es trascender como la virtualidad de una banca virtual? ¿Será que ya ya no necesitamos hacer algunos recibos de cajo facturar de alguna forma? En fin, muchos procesos nos van a cambiar después de esto, pero estoy de acuerdo con José Apolinar que no necesariamente esto que está pasando ahora, nosotros no podemos tomar medidas desesperadas. Hay que aprenderse, pero salir y con desesperación y tomar medidas sin pensar en el futuro es peor. Es mejor tenerlo viejo que al menos estuvo, que funcionó un tiempo. Bueno, nos vamos. Espero que esto, que la conexión haya sido bien. Andrés Felipe por acá nos dice House of Cards y la red oscura la recomienda. Sí, muchas gracias, Andrés. yo voy a buscar las otras documentales o cosas que he visto en Netflix que los invito a que lo vean con esa parte crítica para que se den cuenta cómo piensa un perpetrado y cómo planea las cosas. Y cuando ustedes ya se meten en la película ustedes dicen uy, todos los detalles que habían ahí pegados y que posiblemente ustedes ya los vieron en otras oportunidades. me despido de ustedes, cuídense montones, espero volverlos a ver la semana entrante, quédense en casa. Es lo único que nos toca hacer y hay que tener paciencia. De esto vamos a salir bien. Yo sé que sí, pero quedémonos por favor en casa. Cuidémonos nosotros y cuidémonos a nuestras familias. Y todo va a pasar en un año. Yo ahorita hablaba con alguien y le decía en un año nos vamos a reír de esto y vamos a decir te acordás el año pasado. Eso va a pasar. Así que a todos bendiciones y cuídense mucho. Hasta pronto. Chao.